Pienso que un sueño paracido no volverá más En mi pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me debo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh En el blue, y pinto de blue Felice, listaré la azul Y volando, volando feliz o me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh En el blue, y pinto de blue Felice, listaré la azul Y el sueño paracido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 oh Volare, oh oh, cantare, oh oh oh, nel blu, dipinto de blu, felice pintare la su. De hecho que el sueño para el cielo no volverá más, y me pintaba la mano en la cara de azul, y de proviso en el lento rápido me llevo, y mi lleno a volar en el cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh oh, nel blu, dipinto de blu, felice pintare la su. Nel blu, dipinto de blu, felice pintare la su. Nel blu, dipinto de blu, felice pintare la su. Nel blu, dipinto de blu, felice pintare la su. Nel blu, dipinto de blu.